Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu sí, gasta la plata, con un vaso, un sobrillaca Humo de la mata y no se atrapa, fácil la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, tú gaste una mamá